Ni tú la más bonita, ni tú eres la luna, ni yo el telescopio, ni tú un asteroide, ni yo soy el cronopio. Ni tú el Amazonas, ni yo el río Tajo, ni tú por arriba, ni yo por debajo. Ni tú la indecente, ni yo la torrante, ni tú eres la barca, ni yo el navegante. Somos personajes de un cuento real, uno para el otro, el tal, para cual. Dos de carne y hueso, con sueños latentes, amantes celestros que envidian las gentes. Somos personajes de un cuento real, somos personajes de un cuento real. De un cuento real, de un cuento real.